We are first now. Vos sabés que el rey de Arabia decretó feriado por la victoria. Sí, claro. Thank you, thank you. Y pues no se imaginaban nunca poder ganarle a la Argentina. Pero bueno, es lo único que van a poder hacer este mundial, seguramente. No, igual te... Te voy a decir una cosa, chicos, que les vengo a decir... Ayer pasó en la cancha. Son muy cancheros, muy cancheros. ¿Sabés qué? Pasan ahora por el lado y te hacen... Vos sabés que... Te hacen este. Sí, no. Vos sabés que quizá algo tiene que ver un técnico argentino. A ver. Vamos a Rafael Mendoza. ¡Qué gran niño! San Rafael Mendoza. Sí, San Rafael Mendoza. ¿Cómo va? Bueno, che, vamos, hay que meterle con todo. No, vale, no pasa nada. Esto no pasa nada. Vamos a salir campeón, hermano. Bueno, para, ¿son un mendocino o hincha de River? Hinchas de River. Sí, como todas las personas bien. Bueno, cambiamos para... Godoy Cruz, hermano. Son todos mendocinos. Godoy Cruz, Mendoza. Vos solo córdoba. Córdoba, córdoba. Y acá viene el otro mendocino, ¿verdad? ¿Qué hace, Rafael? Bien, hermano, bien. Te puse una pregunta. Te puse una pregunta que... Yo estoy hace seis días, tal vez siete, no lo sé. No lo sé. Nunca me bronceé. ¿Vos te arrebataste? ¿Dónde está el sol? No, pero mirá, mirá, está arrebatado, mirá, está arrebatado. ¿Dónde te arrebataste? ¿Qué, no usás protector? No, no, me pasa que vengo de Australia. ¡Ah, bueno! Este tiene la buena vida, pollo. Tengo trabajo de campo, así que ahí viene el bronceado. ¿Qué hace? Escuchá, pará. Si no, ¿cómo llegamos acá? No, está bien, pero escuchá. ¿Vos de qué laburas? ¿Puedes saber con respeto? Sí, trabajo en Australia, trabajo de campo con distintas frutas. Claro, recolecta frutas. Al sol todo el día. No me quemé, no me quemé acá. Estás gastando vida, está bien, estás gastando vida. Nada, sí, trabajo de campo, trabajo... Campo de tomate, campo de tomate. Ya está, ya está, cerralo, porque... Bueno, chicos. Vamos a la escaloneta, papá, ¿eh? Vamos a la escaloneta. Valoramos el trabajo y la guerra de estos pibes, ¿eh? Han dejado todo para llegar acá. Vamos a confiar hasta el final. Maluma. No importa el resultado. Así me gusta eso. Ey, vamos, 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 vamos. Argentina, vamos, vamos. Salarán, que tabana, que tabana, no te dejan los temas. Así tienen que estar el sábado. Así me gusta, así me gusta. Así tienen que estar el sábado todo el tiempo. Los quiero escuchar, Pollo. Sí, hermano. Yo te voy a decir algo. Pará, Nico. Sí, sí. Es importante que sepas el dato que te agrega antes. Son todos mexicanos. Sí, yo lo sé. Vas a dar la cancha. Pero hay que gritar más que nunca. ¿Sabes qué te decía? Pero bueno. Pero no saben cantar los mexicanos. Ayer, ayer, pará, vamos a decir algo. Ayer había muchos argentinos, y vos mismo lo dijiste, lo expresaron. Digo, no se escuchaba tanto. No sé si era el bajón anímico o fue lo que sucedió. No se cantó. Y fue una de las críticas que también dijiste ayer o no. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. A ver, también, Nico, el gran comentario también es que los árabes no paraban de cantar un segundo, no paraban de alentar a su selección. Eso es cierto. Para ellos es histórico esto que pasó. O sea, que Arabia le haya ganado a Argentina es totalmente histórico. Por esto digo que lo decretaron como un feriado nacional. Y además estaban todos totalmente, no podían creerlo, tan emocionados, que se tiraban al piso festejando a los árabes. Para ellos es histórico. Por eso es feriado para trabajadores y estudiantes. Salmán Bin Abdulaziz se llama el rey. Y es tremendo. Y te quería dar un ratito más, Pollo. Nueve de los once jugadores que estaban jugando ayer están en el equipo Ramón Díaz. Digo, hay una argentinidad ahí. No jugaba mal a Arabia Saudita. No, para nada. Y el príncipe ponderó... Escalón y llamaba algo. El príncipe ponderó el trabajo de Ramón Díaz. Sí. Porque los jugadores están a la altura profesional. Pero claramente... Incluso el técnico francés, que es francés, el técnico de Arabia Saudita, dijo que la Argentina va a clasificar... No, no, no. Pero de verdad, eso no tiene que ver con reconocimiento futbolístico. Que esto es algo que pasó y que de verdad la Argentina va a clasificar con... Ojalá. Pará, hay una frase de Gallardo que también se hizo viral con esto. No sé si la viste, Pollito, que dice, no hay mejor antídoto para un equipo que viene ganando con una gran derrota. Por eso, de alguna forma, también nos volvemos a ilusionar que este shock de un partido tan fuerte emocionalmente en esa derrota con Arabia Saudita, bueno, genere todo lo contrario con Lionel Messi y todo su equipo, ¿no, Pollito? Estás a tiempo. Sí, estás al aire, Pollo. Bueno, sí, 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 no, no, le decía él, le estaba hablando al productor. Mirá, la verdad es que acá, Nico, ayer apagué el teléfono. Apagué el teléfono, no, no, es una forma de decir, no vi absolutamente nada. Así como en Argentina están todos muy tristes, acá también. Un beso grande para Río Cuarto. Río Cuarto, un pueblito en Olver. Tengo el corazón partido porque 23 años en Estados Unidos. Mi esposa, me dio mi esposa a mis hijos. Voy a la mitad a Estados Unidos y la otra mitad a Argentina. ¡Qué gran! Pero feliz, feliz porque estoy aquí con mi esposa. Unos amigos y apoyar a Argentina. Gracias, gracias. Tantos años. Estoy emocionado, ¿eh? La reímos. Siempre hacía Maradona. El corazón por el país. Pero nada, hay que apoyarlo siempre a la Argentina y el corazón partido. Y un poquito triste, pero gracias. Gracias por todo y que lo disfruten. Gracias a vos. Gracias, che, che. Chicos, bueno, muchos argentinos que aparecen, pero les sigo mostrando Catara. Un poco de Catara también para que conozcan. Acá hay un mini fanfest. Este no es el fanfest oficial. Ahora va a haber un partido en, creo que 10 o 15 minutos. Va a arrancar otro partido. Así que se va a llenar de alemanes, se va a llenar de japoneses. ¿Qué partido? Alemania-Japón. ¡Uf! Un poco de gente. Sí, sí. Y a ver, seguimos mostrando. Ah, pará. Nos fuimos allá abajo que está la feria esta. Vení, vení, vení. A ver. Perdón, chicos.